Bien, a continuación vamos a acceder a las salas de videoconferencia. Una vez que ya estamos logueados como alumnos dentro de la plataforma, debemos ir al curso que corresponde. Dentro de la página principal, nos deslizamos hacia abajo e ingresamos donde dice Easy Filme. Se despliega el menú de todas las carreras e ingresamos a la carrera que corresponda. Se despliegan nuevamente los años, ingresamos al año. Y dentro de la materia se van a encontrar que hay un ítem que es de sala de videoconferencia. Ahí se encuentran cuáles son las condiciones para acceder a la sala y pide la clave de matriculación. Yo la copié. Vamos a desenmascarar. Esa es la clave de matriculación que corresponde a esta sala de videoconferencias. Y vamos a poner matricularme. Una vez que accedemos, se encuentran las reglas para el buen uso de la sala. Básicamente, lo que nos va a decir es que los códigos de matriculación por cada una de las salas son para ser utilizados solo dentro de la plataforma con los alumnos de cada uno de los grupos y que no se pueden compartir con personas externas. Clic para ingresar a la sala. Clic para ingresar a la sala. Y ahí directamente se redirecciona a una página de Gipsy Meet para poder empezar a usarlo. Una vez, les va a pedir para poder utilizar el micrófono y la cámara. Y una vez ya acá, ponen participar y ya pueden acceder a lo que es la sala. Así pueden ingresar cada uno de los participantes. Simplemente es eso. Es una herramienta más que se encuentra dentro de la plataforma para poder utilizar. Una vez que finaliza la reunión, en los horarios que lo vayan determinando los profesores, se van a encontrar con el resto de las personas que cursan esa materia. Una vez finalizada, cortan y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!